Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Dazzle Gamer. Seguramente una de las tareas más aburridas tras formatear nuestro ordenador consiste en tener que volver a reinstalar todos los programas que son de un uso esencial o que se utilizan de una manera más frecuente. Normalmente se debe ir uno a uno y además con cuidado para descargar la última versión y que no nos instalen ningún tipo de publicidad, que eso además suele provocar un mal funcionamiento del propio ordenador. Yo tengo el ordenador ahora mismo que acabo de instalar Windows y me encuentro pues en esta situación. Ahora imaginad que todas las descargas de estos programas las pudiéramos englobar en un solo instalador y que automáticamente se instalaran las últimas versiones de los mismos. Vamos a explicarlo un poquito más. Aquí vemos pues distintos programas englobados en su categoría. En seguridad por ejemplo está Lavas, en descargas está Lemule, el Dropbox, el Steam, navegadores web. Yo voy a seleccionar las siguientes opciones. Steam, Skype, voy a instalar también el Paint y el Dropbox. Vale, pues ahora simplemente sería darle aquí y todas estas descargas que yo he marcado, que salen aquí pues con este verde, se van a ir instalando de esta manera. O sea, la persona de esta imagen pues seleccionó para instalar Firefox, Skype y los demás. Y los va instalando así, sin ningún tipo de publicidad y ya en su última versión. Esto en sí, pues lo que va a terminar realizando es lo mismo que nosotros mismos pues de manera individual podemos ir instalando. Pero digamos que adelanta un poco de tiempo y nos quita pues el engorro ese de poder instalar la publicidad sin querer que nos añade por aquí las minibarras y demás. Como digo y repito, es totalmente gratuito. Sirve para Windows y para Linux. Tiene también una versión Pro que lo que hace es que nos va a actualizar cada vez que exista pues un programa que se queda en una versión anterior, lo va a actualizar. Pero no es algo que haga falta en ningún sentido. Yo voy a darle ya a instalar. Aquí nos sale esto y aquí vemos que ya está descargándolo. Vamos a darle a aceptar. Y ya está preparando para instalarlo. Vamos a darle los permisos necesarios que siempre salen en Windows. Y aquí lo vemos descargando Steam. Podemos darle a ver los detalles. Y aquí lo vemos. Ahora lo está instalando mientras descarga Skype. Ya Steam está descargado y continúa. Ahora está instalando Skype mientras descarga Dropbox. O sea, es muy sencillo. No existe ningún tipo de problema. Aquí ya debería de estar apareciendo cuando termine lo de Steam. Ya lo vemos. Yo no lo tenía. Y bueno, pues eso. Es muy sencillo. Yo acabo de formatear el ordenador. Y es lo que estoy haciendo ahora mismo para ir recuperando los programas. Ya que, como repito, quita totalmente ese engorro. Y para todos aquellos que estabais esperando por Porquerion. No os preocupéis, ¿vale? Porque va a venir mañana domingo. Pero es que ahora mismo no me da tiempo de ponerme a editarlo ni demás. Así que Porquerion mañana domingo. Para todos aquellos que les haga falta, pues, que les venga bien esta información. Yo me alegro porque a lo largo de la vida de un PC, son varias las veces que a lo mejor se deben de formatear. Y estas cosas, pues, nos ayudan un poquito a hacerlo más rápido. Así que, nada más. Disfrutad de esto. Y cualquier duda, pues, ya me preguntáis. Un saludo. Hasta la próxima. Aquí Das el Gamer. Chao. Chao.